El secretario del Interior de Córdoba, Camilo Berrocal, se refirió al asesinato de dos mujeres en la vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador en las últimas horas. Al condenar el doble homicidio, el funcionario aseguró que las autoridades ya adelantan las investigaciones para dar con los responsables. Del mismo modo, el secretario afirmó que en el lugar del crimen fue hallado un panfleto con las siglas de un grupo armado organizado ilegal. No obstante, Berrocal aseguró que las autoridades investigan el documento para no descartar ninguna hipótesis sobre los posibles autores del asesinato de Melisa Romero, de 27 años de edad, y Taniuska Romero Sibaja, de 12 años, tía y sobrina respectivamente. En la zona donde perdieron la vida estas dos mujeres, delinquen las estructuras del Clan del Golfo y Caparros. A esta hora se realizan controles en los diferentes municipios del sur del departamento de Córdoba para la fuerza pública, a través del plan candado y registro de personas. El departamento de Córdoba y la Policía Nacional disponen sus canales que están abiertos para recoger información con absoluta reserva. La noche se realizan controles en los diferentes municipios del sur de Córdoba.